Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al SUMIT 2012. Yo soy Jaime Orozco, soy gerente de producto de seguridad y esta vez estamos presentando nuestra solución de seguridad multifuncional. Y bueno, ¿qué es nuestra seguridad multifuncional? Es una solución que incluye todo en uno, lo cual les va a brindar el beneficio de bloquear lo que son páginas que son de mal uso para la parte de navegación, bloquear todo lo que son nuestros accesos no permitidos y bueno, hoy en día como sabemos existen miles de dispositivos móviles los cuales contienen aplicativos que nos permiten hacer navegación y bueno, dentro de esta solución estamos agregando lo que es la autenticación a través de lo que es el doble factor. ¿Y qué significa esta parte de doble factor? Bueno, es integrar nuestro usuario, password y adicionarle lo que es un token. Este token es un código de autorización, el cual nos va a permitir entrar a lo que son nuestros aplicativos de negocio. Podemos hacerlo a través de lo que son conexiones seguras y dentro de estas conexiones nos va a identificar al usuario qué está haciendo, hacia dónde está navegando, lo cual nos va a ayudar a delimitar lo que es el ancho de banda, bloquear páginas con malware y de mal uso, así como redes sociales que nos pueden dar lo que es pérdida de productividad. Con esta solución podemos lograr que nuestra navegación sea más limpia, sea delimitada y tengamos una seguridad dentro de una sola solución. Gracias.